¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Buenos días en la mañana, en el amanecer del día 4 de abril, un amanecer lluvioso en la Palma de Gran Canaria. Así que vamos a contarles algunas de las cosas que a lo mejor no les cuentan a ustedes por ahí y en las que nosotros queremos hacer especial en cambio. Primero que nada vamos a ver al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, firmar el decreto de disolución del Parlamento de Canarias. Lo veremos a él, hombre, pomposamente firmando el decreto. Y después unas declaraciones, estas declaraciones. De acuerdo al nuevo Estatuto de Autonomía aprobado en el año 2018, he procedido a firmar el decreto que se publicará mañana en el Boletín Oficial de Canarias que disuelve el Parlamento de Canarias y que hace coincidir en la misma fecha las elecciones ya convocadas locales a los cabildos y a los ayuntamientos con las elecciones autonómicas. Y por tanto lo que he firmado es que se disuelve el Parlamento, se convoca elecciones el 28 de mayo, la campaña electoral empezará 15 días antes y justo un mes menos un día después, el 27 de junio, es la fecha clave última para constituir el Parlamento de Canarias. Y diciendo esto, hago un llamamiento a la participación, si puede ser masiva. Creo que es una oportunidad para todas las canarias y canarios que acudamos a votar. Son cuatro urnas, ayuntamientos, cabildos, listas regionales al Parlamento, listas insulares y demostrar con el voto a quien cada uno, cada una desea, tenga las responsabilidades en esas administraciones para los próximos cuatro años. Como digo siempre, votar es una oportunidad que nos da la libertad y la democracia. Aprovechémosla. Bien, hemos visto a Ángel Vito Torres decir que ha firmado el decreto que se publicó el porcierto de disolución del Parlamento de Canarias y lo hemos hecho coincidir con las elecciones. Esto se cree que ha inventado la pólvora, porque era absolutamente necesario y ha pasado toda la vida disolver. Los parlamentos, las fechas son las fechas, y da la impresión de que con busca las elecciones autonómicas locales y es él. Este hombre está fatal, la verdad, que quieren que le diga, ¿no? Y por cierto, lo que no dice Ángel Víctor Torres cuando firma ese decreto de disolución del Parlamento es que los parlamentarios canarios tienen este mes de abril y al mes de mayo que no van a trabajar en el Parlamento y no sé si junio, pero abril y mayo seguro que no van a trabajar en el Parlamento van a cobrar sus sueldos. Tienen una cara dura que se la pisan. Firman el decreto de disolución. Ya no están en el Parlamento, pero eso sí. Votaron todos, menos dos parlamentarios, votaron todos, todos los partidos. Me parece que fue un diputado del Partido Popular, Ponce, y Luca Prado de Laguna, los que no votaron esta medida. Todos, sin trabajar, cobrando estos dos meses. ¿Qué les parece a ustedes que están en paro, que están cobrando sueldos ridículos? Eso es Canarias. Bien, si hay alguien que está realmente fatal, pero absolutamente fatal, es Conchi Narváez, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana. Ayer se celebró un acto en donde el Cabildo apoyaba económicamente al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para revitalizar la zona del palmeral de Más Paloma, el barranco de Tirajana. Y es que es increíble. Oigan a Conchi Narváez. Han pasado cuatro años, han pasado rápido, pero ha sido complicado, ha sido duro, ¿verdad, presidente? Que hemos sido capaces, yo creo que es lo más importante, hemos sido capaces de reactivar un órgano tan importante, el Consorcio de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, reactivarlo, estaba de aquella manera prácticamente abandonado, sin personal, sin recursos económicos, ¿no? Y hemos sido capaces de dotarlo de personal y de partidas económicas suficientes y necesarias como para que pueda trabajar y que pueda ser el órgano que merece ser en un ayuntamiento tan importante, un municipio tan importante como este. Y en ese dotarlo de personal y de recursos económicos, ya tenemos ejemplos de ese trabajo, del esfuerzo, de ese esfuerzo, de esa constancia. Ya tenemos resultados, ya lo decía también el presidente del Cabildo, la piscina de San Fernando se ha convertido en un espacio deportivo referente. La piscina de San Fernando, el paseo de meloneras, el mercado municipal, que también será un espacio, es un espacio estratégico. El mercado municipal de San Bartolomé de Tirajana es el sitio, era el sitio más visitado por los turistas, por lo tanto, será un sitio estratégico, no solo por donde está ubicado físicamente, sino también de cara al producto que va a ofrecer, tanto para el residente, como para todas aquellas personas que nos visitan. Un ejemplo más también, también lo decía el presidente del Cabildo de Gran Canaria, este espacio maravilloso, que yo le tengo especial cariño, al Tony Gallardo. Un espacio natural protegido, que estaba también cerrado, sin la posibilidad de poder disfrutar de ese gran potencial que tenemos en San Bartolomé de Tirajana, ese balón de oxígeno, y que a día de hoy está abierto todos los días, y no se pueden hacer una idea la cantidad de personas que transitan, que nos visitan a diario aquí, en el espacio Tony Gallardo. Importante el proyecto de hoy, que supone darle continuidad a un espacio tan importante, tan referente como este, el Tony Gallardo, esa continuidad, y el hablar de un observatorio, de poder ver y conocer mejor las aves y la vegetación, este espacio, cómo no, conocer mejor la tuna de más palomas, espacios para poder practicar cualquier actividad deportiva al aire libre, como puede ser el yoga, la meditación, que tanta falta nos hace últimamente por el ritmo de vida que llevamos. Lo cual quiero felicitar el trabajo de todos los que han hecho posible, de todas las personas que están aquí, que han colaborado, que han puesto su granito de arena, y también importante para mí, que el medioambiente no solo está de la mano del consorcio de San Bartolomé Tirajana, está de la mano del medioambiente, del ayuntamiento, de en sí del ayuntamiento, en coordinación con el consorcio. Un ejemplo claro es que vamos a trabajar lo que es la continuidad, ¿no?, de este maravilloso proyecto, pero el barranco de más palomas, justo este que está aquí, que tenemos aquí al lado, también es un proyecto muy, muy importante, que vamos a llevar a cabo, que vamos a ejecutar desde el ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana, para dotarlo de toda la vegetación que necesite, que vamos a cambiar ese cemento por vegetación aquí en todo el barranco. Yo creo que también es importante esa coordinación de trabajo entre el ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana y el consorcio de turismo. Bueno, esta alcaldesa, que tiene una cara dura que se la pisa, habla de que el consorcio de turismo ha puesto a caer un burro al cabildo de Gran Canaria, que quieren que le diga, porque hemos vuelto a revitalizar el consorcio de turismo porque estaba sin personal, estaba sin... Pero coño, lleva cuatro años, cuatro años lleva gobernando San Bartolomé Tirajana, pero lo que es peor, Antonio Morales lleva ocho en el cabildo. ¿Qué quiere decir? Que Antonio Morales no se preocupaba antes del consorcio y cuando termina su segundo mandato se está ocupando, conche. ¿Qué quiere decir? Que en cuatro años no has hecho absolutamente nada. Ahora dice, no, ahora vamos a quitar ese cemento del barranco de Tirajana, vamos a poner plantas, vamos a abrir este espacio. Pero coño, que llevas cuatro años, no has dado un jodido golpe. Eres una vaga inútil e inepta como lo hiciste de mal, igual de mal en el primer mandato que tuviste ya hace años. ¿Qué jeta tienen estos tíos? En este caso, estos tíos. Que además tiene toda la zona de playa del inglés hecho un asco. Calles, aceras, ajardinamiento, ahora van a arreglar la playa del Pirata, pero lleva todo este tiempo hecho un asco. Nosotros pusimos aquí un reportaje sobre este tema. Y ahora que llegan las elecciones, cree ella que va a conversar a toda la gente de San Bartolomé para que le vuelva a votar a esta inútil. Madre mía, madre mía, qué fauna tenemos en la política. Por cierto, este poste, este, este es un poste eléctrico que está arriba en el pueblo, en San Bartolomé. Lleva así desde que lo instalaron. Eficacia absoluta la de Conchi Narváez. Al hilo de la Guardia Civil. La verdad es que la Guardia Civil se está empeñando en desprestigiar la marcha forzada. En Canarias se está investigando el uso de datos, el uso de ficheros confidenciales por parte de gente en la Guardia Civil que no debería tener acceso a lo mismo. Este es el titular. Y es que es una cosa tras otra. Igual que cuando se hacen las cosas rematadamente mal, pero hombre, hay medios que tienen que apoyar al gobierno de turno porque me tienen que dar concesiones, subvenciones al papel para la prensa escrita. Estoy ahí hablando con los informativos para poder quedarme con los informativos de la Televisión Canaria y aparece un titular como este. ¿Cómo que 55.000 canarios pudientes van a nutrir las arcas para pagar las pensiones? Vamos a ver, hombre. La subida de pensiones y la subida de cotizaciones afecta a todo el mundo. No a los canarios pudientes, como dice el titular. A todo el mundo. Y además es una reforma de pensiones que ya nace muerta porque va a funcionar en este momento, en este concreto momento, porque son las elecciones, pero a partir de que se haya leído el decreto lo dice todo. Si no hay dinero porque la seguridad social, la financiación de la seguridad social es una financiación piramidal, es decir, una estafa, si no hay dinero subirán de nuevo las cotizaciones que afecta a empresas y a empleadores. Pero es más, si aún sigue sin haber dinero, bajan las pensiones. Tienen una jeta tremenda. Y por último le vamos a poner un reportaje sobre el Jablito y lo que está pasando con los ocupas en toda España. Fíjense lo que hace y lo que dice este hombre sobre lo que ocurre en esa zona. Con eso nos despedimos. Volveremos mañana. Hola desde Fuerteventura. Estamos en la playa del Jablito. Mira, este edificio que tenéis aquí es todo espectacular. Yo lo estoy gozando muchísimo en esta isla. Es que es... Es el socialismo, amigos. Este edificio está completamente abandonado, ¿vale? Se llama Yoga Center. Está ocupado por hippies. Ocupado por hippies. Y por el módico precio de 35 euros la noche podéis entrar aquí y alojaros. Sí que es verdad que no tienen buenas instalaciones, no tienen ventanas, no tienen puertas, pero bueno, coño, si es que aquí tampoco es que haga frío. No me digáis que para ser yogas, friendly, para ser hippies y para ser ocupas que no tienen visión empresarial y que no explotan al máximo el capitalismo. O sea, estos son beneficios al 100%. Cero gastos. Todo son ganancias. Si es que en este país los autónomos estamos haciendo el gilipollas. ¿Qué cojones hacemos pagando recibos de autónomos cuando te puedes venir a una isla tan bonita como Fuerteventura, ocupar un edificio como este y publicitarte sin ningún tipo de problema en YouTube anunciando que puedes alquilar una noche por 35 euros. Luego me imagino que tendrán, pues mira, tienen sus horarios ahí, yoga y meditación de 8 a 10 de la mañana todos los días. Sí, chicos, pueden meditar pues como ser un sinvergüenza y vivir de puta madre sin pagar un duro al Estado español. Se escucha musiquita por ahí muy relajante. Yo ya lo voy notando. Creo que me voy a apuntar. ¿Qué cojones? Creo que voy a ocupar la caseta aquella que hay allí y hago, pues yo qué sé, otro yoga center, por ejemplo. Me encantan estos paraísos socialistas de Canarias. De verdad, qué pena. Mira qué playa, chicos. No me digáis que esto no es una pena. Es que visión empresarial. Oye, que tienen una bandera de España, son patriotas. Que tienen una bandera de España allí, mira. A ver, entonces sí. Somos bienvenidos los fachas allí. Madre mía. Yoga center, joder. Trabaja, la summoned. Oye,azione. Trabajar. 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 Gracias.